Año 2014, Mundial de Brasil Colombia se enfrenta a Uruguay en octavo de final Los cafeteros vienen de hacer una fase de grupos perfecta al derrotar a Grecia Japón Y Costa de Marfil Por su parte, los charrúas que arrancaron perdiendo su primer partido ante Costa Rica Remontarían al ganarle a dos campeonas del mundo como Inglaterra Suárez Suárez E Italia A pesar de esto, Uruguay tendría una fuerte baja pues Luis Suárez sería sancionado por morder a Chiellini en el juego ante los italianos Pero contaban con un sensacional delantero como Edinson Cavani Por otro lado, recordemos que Colombia llegaba sin su máximo ídolo Radamel Falcao Sin embargo, una estrella parecía emerger pues llegaría a este partido con tres goles en tres partidos James Rodríguez Siéntate cómodo y disfruta pues vas a ver el día que Colombia eliminó a Uruguay en el Mundial Brasil 2014 El juego está servido y el maracaná listo para presenciar un tremendo duelo sudamericano por el pase a cuartos El conjunto colombiano formaría con sus habituales figuras como Cuadrado, Ospina, James, Zúñiga y Yepes Dirigidos por el técnico José Néstor Peckerman después de un exitoso paso por el cine Por la música Y por el mundo de los helados Lo digo por dirigir al frío de Quintero Aún así, en Colombia las calles estaban repletas y a pesar de no estar Radamel Falcao Todos tenían más fe que una gorda tomando el balay Uruguay iría con todo su ataque Forlán, Cavani y compañía Su entrenador era Washington Tavares Quien ya dirigía su segundo de los tres mundiales consecutivos que dirigió a Uruguay En Uruguay también habría gran optimismo a pesar de que Suárez estaría viendo el partido desde su casa El partido comienza con James y Cuadrado intentando de tiro libre Cuadrado, oh, desvío Ese empezó adelantado Zúñiga, punta, dispara Zúñiga, Muslera, rebote largo En dos tiempos Fernando Muslera cuando se estaba relamiendo en el rebote Esteo Gutiérrez, Muslera se queda con el peligro Forlán insinúa y el partido se abre Cuadrado que estaba cerrado ahora Remanta Forlán recibiendo la acción anterior de Edinson Cavani El remante Ya se metió a Cavani Cavani no llega Viendo lanzamiento de Godin El centro que viene pasado el segundo palo El remante de esa pata Veo una mano de Jackson Martínez Se le está protestando Pekerman Acá está el cabezazo de Jackson Martínez Pega en el pecho Todo pecho ¡Gracias! 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 años es un jugador diferente a los demás y esos jugadores se dan de vez en cuando eso no siempre sale minuto 28 y el que sería catalogado como el mejor gol del mundial y premio buscas dame rodríguez el fútbol, pero que viva a james, la colgó en un ángulo rompió un partido Y un partido chato, aburrido, borró, contrabado Rompen cero, rompen las gargantas aquí en el Maracaná De los miles colombianos que se ilusionan porque no Quien te aviste, quien te aviste, quien te aviste Tremendo lo de James Con Quippers marca el final de los primeros 45 minutos Ahora si, ya vivimos, sentimos y disfrutamos los segundos 45 minutos sin cambios Minuto 50 y el 10 vuelve a anotar Se perfila el zurdo, arme, golazo, gol Gol, 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 golazo, Colombia La empujó James Realmente demostrando porque Colombia le puede complicar la vida en un choque virtual aquí, hasta aquí Real frente a Brasil, jugando al fútbol realmente, la empuja James, la manejaron de derecha a izquierda, la bajó cuadrada de un centro impecable de Armino, James Rodríguez, Colombia, Colombia 2, Uruguay 0, James Rodríguez el autor del gol. ¿No? Y James Rodríguez... A mí me gustó James. Bueno, y James Rodríguez, para mí también, coincidimos, coincidimos, James Rodríguez el mejor jugador del mundo. Yo creo que sí, hizo mejor a su equipo, es decir, gravitó para que todo... Sin Radamel. Sin Radamel, para que todo Colombia fuera una sorpresa. Cambios en Uruguay, y aunque parece tarde, aparece la garra charrúa. Así va Ríos, remata González. Y así va el Cebolla para el descuento, Rodríguez... ¡Qué pelota, tan buen arquero! Gastón Ramírez le quedó para la Inábil, pero va para el Cebolla. Cerrar el centro de Gastón, hay un desvío en Cavani. Cadahal L comments. ¡Es Wandy! Coll Jenkinsト4 Re cozien adelante. ¡Alargero final corner, miramos! Uruguay... Uruguay sigue vivo aquí, malacana. Hizo el sonso, Ramírez, a ver A ver qué hace el Kuipers Llegó golpeado Armiro, mirá Otra vez Pereira Pereira Ospina, Ospina Dice que Colombia le sigue ganando a Uruguay por vosacino ¡Cabane! ¡Qué bárbaro lo veo! ¡Mira! A la cancha Adrián Ramos y el reconocimiento para James Un jugador formidable Aplaudido por todo el Maracaná ¿Querés consagrarte en el fútbol? Aquí está Que te aplauden desde Maracaná Fin del partido Y clasificación histórica para los colombianos Señoras y señores El abrazo, el grito es Colombia ¡Colombia! 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 Le acaba de ganar a Uruguay ¡Colombia! Corrió la historia para Uruguay Un solo equipo Fue Colombia el equipo de Beckerman El equipo El equipo de James Rodríguez ¡Colombia! 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 ¡Gracias!